Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a un nuevo video de Mundo de Arañitas. En este vamos a estarles presentando estilos de caminos de mesa tejidos en crochet con mostribos florales. Espero que les gusten mucho y que puedan dejarnos en los comentarios para traerles una clase paso a paso. El día de ayer y el domingo les trajimos unas clases de unos patrones paso a paso para todas las arañitas que van empezando. El patrón que hicimos ayer pueden hacer muchísimas cosas con él, incluso pueden hacer un camino de mesa. Esos ya están aquí en el canal y pueden ustedes hacerlos y hacerlos de todo el color que ustedes quieran. Y también aprovechar esos hilos que les van quedando. Vamos a seguir trayéndoles más clases, así de que dejen sus comentarios. Porque vamos a traer también lo que son blusas paso a paso para las arañitas que son primerizas. Así es de que espero que dejen en el comentario su me gusta con su like y también que nos dejen desde donde nos están viendo y que se suscriban. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis y pueden darle click a la campanita para que les llegue todo lo nuevo de Mundo de Arañitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya casi está por terminar este video. Espero les haya gustado que nos dejen su like y que compartan el video. Eso ayuda a que esta familia de arañitas siga creciendo. Yo los veo en el próximo video. Esperen la siguiente clase. ¡Saluditos a todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!